¡SUSCRÍBETE! Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que sigan jugando para toda la gente La mejor zurda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz Para el pueblo lo mejor Llegó Armando Marador Para el pueblo lo mejor Llegó Armando Marador 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 Para el pueblo lo mejor Llegó Armando Marador Para el pueblo lo mejor Llegó Armando Marador Quisiera ver al Diego para siempre ¡SUSCRÍBETE! 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 La mejor zurda No quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo Y la gloria, y la gloria, la gloria, la gloria. Y la gloria, y la gloria, la gloria. Y la gloria, y la gloria, la gloria.